Hoy ya me iré, tus caminos yo no cerraré, pues adiós, pero sé que esta pasión en mi alma llevaré. Mi amor, siempre serás tú, siempre serás tú. Tú, cariño, tú, me vi en mi recuerdo hasta el fin, será lo que guardé de ti, pues adiós, sin llorar. Este amor, sabes no, es para mí, mi amor. Siempre serás tú, siempre serás tú. ¡Gracias! 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 Mi amor, siempre serás tú, siempre serás tú, siempre serás tú. Como siempre, tú, mi amor, solo tú, mi amor. Nadie más, mi amor, por siempre, solo tú.